Le decimos a otro hombre de la prensa, de los medios de comunicación, Hugo Cravero, que cumple 22 años desde que apareció la primera edición, qué viejo que está, se le nota, de la edición papel del urbano. ¿Cómo te va, Hugo? Gracias a la gente del cable y a vos por invitarme. ¿22 años? Sí, 22 años, una locura. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, 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 impresionante, impresionante. ¿Qué comparás rápidamente de aquel inicio a este presente? Y a veces hago una lectura profesional, yo hice unos videitos cortos este fin de semana, donde hablaba un poco también de eso, ¿no? En qué nivel periodístico uno estaba en ese momento, sin ánimo de hacer autobombo, ¿no? Pero uno está afianzado y consolidado como escritor, como periodista, con ese ojo periodístico que uno tenía. De hecho, el urbano nace como una salida emergente. Digo, a mí me rajan de todas las radios, con total efectividad, y tenía que inventar algo para parar la olla. Y el urbano nace ahí, ¿me entendés? En esta lectura, en ese cordón que vivíamos y ese Baigorria que vivíamos. Una ciudad de 20.000 habitantes que llegaban un montón de medios gráficos del cordón, que acá había revistitas, que era Baigorria Hoy, La Puerta, digo, ¿no? Y no había nada en formato tabloide, y eso fue un poco la salida. Pero era otra cosa. Inclusive, uno miraba el periodismo de una manera contestataria. Había otro modelo de periodismo en ese momento en mi cabeza. No estoy hablando... Pero lo que ha habido es un crecimiento. Y el urbano, papel, que hoy se convierte casi en una cuestión colateral de todo lo que es Grupo Urbano. O sea, hoy tira mucho más el punto com, lo que pasa en redes sociales, lo que hacemos en video, lo que se escribe por afuera del urbano, papel. Los libros que presentamos, la editorial, todo esto. El urbano, bueno, que justamente el sábado vamos a sentarnos a escribir el periódico que sale una vez por mes. O sea, medio como que el urbano fue el inicio de todo, y hoy estamos dentro de algo... El urbano es parte de un todo, ¿no? Claramente. Un todo que hoy está reflejado a través de la conectividad, de la comunicación, que ha cambiado también de cómo se hacía el periodismo hace 22 años atrás, como se hace ahora, ¿no? Claro, yo me acuerdo que... Yo siempre fui un tipo muy inquieto con respecto a aprender qué estaba pasando en el mundo de los medios. Estoy hablando mucho antes de haber pisado una facultad, digo... Y me acuerdo que por entonces, la gente del Banco Credit Coop de acá me invitó a una actividad que se hizo en la universidad. Estamos hablando hace 20 años. Y estaba la gente de Le Monde Diplomatique. Y me acuerdo que hablaban de algo que era para nosotros muy fantástico. Dentro de muy poco, desde un celular, se va a poder estar en Amazonas, se va a poder sacar la foto de alguna tribu nunca descubierta, y se va a poder subir automáticamente a los satélites y estará en la redacción de un periódico de forma instantánea. Entonces, vos lo veías como una cuestión tan, pero tan particular. A esto que hacemos hoy por hoy. Hoy estamos pensando que el 12 de septiembre próximo, a las 8 y media, 9 de la noche, en mi estudio, voy a estar transmitiendo en vivo una cobertura de lecciones. Ahora, totalmente solo, o sea, desde la computadora de estar manejando del OBS y desde la otra computadora de estar transmitiendo. Digo, eso yo para mí he impensado. Hoy es eso. Hoy la comunicación pasó por eso. Y de ahí que, perdón, ¿no? Y de ahí del 12 de septiembre, cuando estén las elecciones, al urbano de septiembre, que va a ser a finales del mes, van a pasar tantas cosas. Que vos no sabés qué va a pasar, digo, ¿no? Por eso es todo tan inmediato, te pasa a vos, me pasa a mí, tenemos que adaptarnos constantemente. Por eso, a veces uno entiende, mirá, el adiós del caballo, están saliendo algunas tapas del urbano, ¿no? Ah, las tapas del urbano. Claro, digo, ¿no? Que bueno, también eso pasó con el urbano. Empezamos a definir arte de tapa, empezamos a meter otro tipo de contenido. Digo, nos pareció a nosotros que era interesante empezar a meterle otra cosa al urbano. No era solamente la cuestión de la noticia de Baigorria, sino también de poder escribir crónicas y empezar a darle la vuelta al contenido que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cómo ves la comunicación, el periodismo de aquí en más? Estos cambios son tan vertiginosos. Me parece que antes nos acostumbramos a cambios esporádicamente. Ahora, en el día a día, va cambiando esto. ¿Cómo lo ves? Ya, primero de todo, queda claro que comunicadores en Baigorria, o sea, vuelvo a decir lo mismo con el respeto de todo el mundo, pero bueno, a ver, estamos hablando de, a ver, comunicadores, periodistas de Baigorria, que paramos la olla con esto, somos vos y yo. Después está Vanessa, que tiene que trabajar otras cosas más. Digo, quiero que la gente comprenda que nosotros somos flexibilizados al extremo, laburamos los domingos, no tenemos tiempo, nos mandan una noticia en cualquier momento. Guarda, es lo que elegimos, tampoco es tan, digo, pero digo, es bastante complejo. Bueno, hoy hicimos una nota a una candidata del FIT, del frente de izquierda, decimos hoy, y yo le decía, mirá, en Baigorria no hay mucho más que esto. Pero tiene que ver también, porque hay pocos bañeras dando vuelta, digo, ¿no? Pocos tipos que están totalmente locos de la comunicación, como Edgardo Bañera. Sería alucinante que haya más emprendedores como Bañera, en radios, en otros lados. Quedamos reducidos nosotros en la comunicación de Baigorria, porque algo pasó con las radios de Baigorria. Vos laburás en radio, pero a veces comúnmente la red te va, te expulsa, porque vos tenés que pagar el espacio, porque no te valoran lo que hacés, porque... Después hay una cuestión también que tuvimos que romper, y yo creo que en eso hicimos nosotros dos más, Javier, que esto no es un hobby. De igual. O un pasatiempo. No, esto no es un pasatiempo. Nosotros vivimos de esto, laburamos de esto, nos formamos con esto, nada, o sea, esto no es una cosa. Y ahora, ¿qué va a pasar con los medios? Y en esta ciudad específicamente, bueno, vamos a tener que seguir trabajando en una ciudad que se proyecta de manera espectacular. Vos te enviaste una nota recién con Tarta, con Martín, y Martín está hablando del código urbano de Baigorria, pero el código urbano no es solamente pensar en una ciudad que necesita ser difícil, sino por una ciudad que... Ayer le hice una nota al decano de la UTN, y acá se viene la UTN con 4.500 pibes. Digo, esta ciudad se va al demonio. Digo, lo que está llegando es el sanatorio de la mujer, el shopping a cielo abierto. Digo, toda esta realidad que está teniendo Baigorria va a tener que tener un sistema de medios. Ya no estamos hablando de el Ariel Marini con el grabador, ese granote que vos tenías cuadrado, que no sé qué te lo habían traído de Estados Unidos. Digo, o yo en bicicleta, con lo que podíamos. Estamos hablando de otra ciudad que se va a aparecer mucho, dentro de muy poco, desde el punto de vista de nivel económico, como San Lorenzo. Bueno, eso nosotros lo tenemos que entender. Entonces, yo como comunicador, y reitero, como dueño de un multimedia, si lo querés, entre comillas, el Urbano, Urbano Digital, y Tobaris Editora, bueno, acá también hay una fundación trabajando con nosotros. Yo estoy pensando en eso. Estoy pensando en el Baigorria del 2030, el Baigorria del 2035, cuando esta ciudad se vaya a 60.000, a 100.000 habitantes, cuando haya edificios de altura, cuando esté la universidad, y cómo contenemos, aparte no sabemos por dónde carajo vamos a estar. ¿Me entendés? Pero, frente a todo esto, y vos dijiste, estamos vos y yo casi solo, no hay nuevas generaciones. ¿Cómo se hace para abarcar todo eso, siendo casi unipersonal, con un emprendimiento familiar que pueda haber? ¿Se podrá hacer? Yo creo que si nosotros los profesionalizamos, al extremo de lo que hacemos, si arriesgamos, lo pienso en primera persona, y sabemos trabajar algunas cuestiones, vamos a tener la posibilidad de generar un semillero de comunicadores. Los hay, si no los hay, hay que traerlos, o sea, digo, ¿está? Hay que ser muy sincero, yo soy profe de la carrera de locución, y conozco dos, tres acá en Baigorria, si no, los traigo, digo, de hecho ya estamos haciendo, a mí me pide, me pidió el otro día Mariano Ibaldi una voz, y automáticamente le ofreció una locutora, me lo trae otro amigo, por un evento me pidió una locutora, digo, traigamos comunicadores, porque reitero, esta ciudad, esta ciudad va a necesitar de todo, va a necesitar de médicos, de empresarios, pero va a necesitar inevitablemente de medios, porque alguien va a tener que contar eso, porque no va a bastar, no es solamente este rosarino, que está viviendo acá, que pernota acá, que vive los fines de semana acá, ese vecino necesita estar comunicado, ahora, hay que estar atento, por dónde vamos a pasar esa comunicación, yo le digo a mis alumnos, en la carrera de locución, le digo, miren chicos, yo cuando estaba sentado ahí, jamás pensé, que iba a ser dueño de un medio de comunicación, que todavía no estaba inventado, cuando yo era un alumno, o sea, los .com no existían, entonces digo, esa realidad, hay que prepararse, pero hay que prepararse una ciudad, en consecuencia, yo creo, a mí me parece, y esto es una cuestión más profunda, que si un empresario, que hoy por hoy se dedica a la gastronomía, o un empresario que se dedica a eventos, otro empresario que se dedica, no sé, a lo que quieras, tiene que estar pensando en una ciudad, que va a crecer, este, de una manera gigantesca, que va a venir a vivir acá, un poblador que es rosarino, a ese poblador hay que contarle, que esta ciudad tiene una historia, que tiene toda una idiosincrasia, y hay que hacerlo parte, bueno, que eso no me lo cuente Radio 2, que eso no me lo cuente, el Turco Lotuf, que te lo cuento, te lo cuento yo, ahora, para eso tiene que ver, empresarios de medios de comunicación, que estén a la altura de las circunstancias, viste, no puede estar cerrando la presión en una radio, a las 10 de la mañana, porque no hay programa, loco, no sé, dedicate a otra cosa, digo, si no, si no entendés por dónde va la cosa, digo, esto con, con el respeto gigantesco, que me producen todos los que están laburando en medios, pero, este, esto, esto, esto hay que profesionalizarlo, a esto hay que tener buenos comunicadores, acá hay que tener buenos locutores, buenos periodistas, digo, es así, porque es una ciudad que lo va a exigir, ¿me entendés? Entonces, este, en esa creo que hay que hacer las cosas, y no está, y después, ¿sabes cuál es la otra historia, Ariel? Que ya no somos más los pichos nosotros, hoy somos nosotros, ¿me entendés? Hoy somos nosotros, nosotros somos los que tenemos que ir a buscar, a ese pibe, y, y, a invitarlo a, a laburar en los medios, bueno, el urbano está en eso, una transición, ahora, en una búsqueda de, de una radio, no está prendida la radio digital, porque no me alcanzó la vida, no me alcanzó el tiempo, pero nosotros ya estamos, en condiciones de poner al aire Estación Paganini, que es una radio digital, eh, que va, y, y vamos a ir con, con Fundación Entre Iguales, que es una fundación que yo presido, a pedir licencia legal de esa radio, si nos dan la licencia, ponemos una antena, y ponemos una radio, pero una radio que va a estar, este, a niveles de, de Rosario, o sea, una radio que se va a escuchar con calidad, y que vas a escuchar una radio, con, reitero, ese, ese formato de radio que se vende, una horma de queso, y vendemos los espacios como si fuera una horma de queso, es un cachivache, no es una radio, no hay un criterio comunicacional coherente, que si viene escuchando la gente que viene a vivir acá, o sea, el tipo que va a escuchar, el tipo que escucha el grupo Televisión Editoral, va a escuchar Frecuencia Plus, una de audiencia, FM Vida, La Vida, Radio 2, bueno, Rosario 3, digo, nosotros tenemos que tener un multimedia que piense eso, bueno, qué contenido pongo, a qué público apunto, y cómo financio esto, en eso estamos, es muy loco, es muy loco, pero por lo menos pensarlo, obviamente, el horizonte está allí, está por ahí, si no, estamos fritos, estamos fritos, porque si nos quedamos pensando en esos tercios que yo digo, que en el primer tercio, en un tercio estamos nosotros, que somos los nacidos criados de Baigorria, estás vos, estoy yo, está Bañera, nosotros, después está el otro tercio, que fue la población que del año 91 al 2010, duplicó la población, estamos hablando de 19.000 habitantes en el 91, 40.000 habitantes, 37.000 y pico en el 2010, estamos hablando de 60 ahora, bueno, estamos hablando que hay un tercio nuevo, de que se mudaron en 10 años en esta ciudad, que no nos conoce, bueno, tenemos que ir a la búsqueda de esa audiencia, bueno, esa audiencia hay que hacerla a Baigorriense, bueno, nada, yo lo voy a intentar, ahí está el desafío, ahí está el desafío, gracias a vos, felicitaciones, gracias a ustedes, gracias por la comunicación de siempre, Hugo Cravero, 22 años del Urbano, nos vamos a la pausa,